Presidentes de Senado, Iván Ame, y de la Cámara, Andrés Calle, sin autoridad moral. Es la primera vez que los presidentes de Senado y Cámara resultan involucrados de forma simultánea en un escándalo de corrupción. Como la presunción de inocencia debe respetarse, Iván Ame y Andrés Calle permanecerán al frente de ambas corporaciones, pero se avecina una discusión jurídica sobre la legitimidad de lo aprobado en el legislativo y las discusiones futuras. Se afirma que ambos serán recusados en los trámites de las reformas de Petru, y otros creen que lo actuado pierde validez ante la gravedad de los señalamientos. Como es un hecho histórico lo que está pasando, nadie sabe cómo actuar. Los periodos de Ename y Calle concluyen el próximo 20 de julio.